¡Suscríbete al canal! ...para la ciudad de Coronel Moldes, a 300 kilómetros de la capital cordobesa, una localidad de 10.000 habitantes, con un grande del fútbol de la República Argentina, como es Independiente. Esto es lo que te permite la Copa Argentina. Un torneo que no ha parado de crecer desde que se ha vuelto a jugar en la República Argentina. La gente de Moldes, con un gran esfuerzo económico en algunos casos, dejando de lado actividades laborales programadas para mañana. Hay que estar con el equipo del pueblo. Insisto, conmueve, emociona ver la felicidad de la gente de Coronel Moldes, de Alianza, de este equipo, que ha recorrido una parte de la Copa Argentina. Y el calendario lo ha depositado nada menos que frente a Independiente. Primero había una idea, ¿no? O sea, dirigencial y del cuerpo técnico. Que este partido era un premio para todos aquellos que le habían dado tantas alegrías a la Alianza, ¿no? Entonces, todo el mundo quería que los 11 que entraron a la cancha estuvieran en la cancha. ¿Por qué? Porque, bueno, en fin, habían sido los artífices de un montón de alegrías, ¿no? Forjadas por ellos, campeonatos, ni hablar en la previa a este partido con Independiente que siempre habían estado, ¿no? Y, bueno, como te decía, desde lo físico tuvimos una continuidad. Desde lo mental, lo que vos resumiste recién, era la posibilidad para que los jugadores grandes le contaran a sus hijos después que hicieran un gran partido con Independiente, ¿no? Y que los jóvenes, la oportunidad que fueran observados, que fueran observados por el país futbolero, porque ese partido lo vio todo el mundo. Es más, unió el interior de la provincia detrás del resultado que tratara de que fuera a conseguir Alianza. Y desde lo táctico, ese día hicimos un 4-4-2 bien, bien, bien marcado y esperando, con mucho sacrificio, metiéndole siempre un problema más. El Pequi jugó ahí, ¿no? Y el Cordero jugó acá y el Ribadero jugó ahí. Y estos dos jugaron un poquito más cerrado, ¿no? Tratamos de hacer esto, manejarlo acá, y si lo llevábamos para arriba, de no desacomodarnos y jugar en 45 metros, ¿no? En el momento del campo que nos ubicara, que nos tocara. Si llegábamos a estar acá de escudo a escudo, que también jugáramos en 45 metros y achicáramos, que no le dejáramos, sabíamos que Almirón es un defensor del buen juego, que no te va a tirar un pelotazo, ¿no? Entonces sabíamos que cortándole los circuitos futbolísticos ahí, no le iba a ser complicado entrar, salvo que nos marcaran una gran diferencia. ¿Qué por ahí ocurre, no? Vos enfrentás a un equipo que está cuatro categorías más arriba y te marca una gran diferencia, y por más que tácticamente vos pares lo que quieras parar, cuando te superan el uno contra uno. Claro, te empiezan a abrir la cancha. Exacto. Entonces no se vio a diferencia de ningún tipo, salvo en el arranque del partido. En el arranque del partido sí nos salvamos, una pelota que saque el Seba, después otra que pega el Trevesaño, tienen un remate por ahí a borde de área que erraron, pero después de ahí no la pasamos tan mal. Hasta que llegó una jugada bárbara con un pase de Tello, que juega Rivadero, acá hay una triangulación del Pequi, el Chivo y el Lucio, que terminen un gol bárbaro, ¿no? Y bueno, y hay todas las alegrías para nosotros. Cierra el círculo en la mitad de la cancha, con Felipe que volaba, Felipe estaba muy bien en ese tiempo. Rivadero, por más que era el jugador de más experiencia que teníamos nosotros, que esto lo había vivido, que había jugado en el Kempe, ¿no? Y el Pequi llevado a esta posición. Clásico de enganche, llevado a esta posición de carrilero por izquierda, ¿no? Un Tello que jugó un partido bárbaro, donde la idea era, ¿no? Porque nosotros podemos decir que jugamos con cuatro centrales, hoy Tello está jugando de central, Bravi de central. En aquel momento Tello era más marcador de punta, ¿no? Pero jugamos con cuatro centrales que cumplieron un papel loable al negro. No lo dejaron negro cariñosamente, ¿no? Como somos nosotros. No lo dejaron ni mover, le cerraron los caminos. Aquino no encontraba la pelota. En fin, Benítez, que tiene ese uno contra uno, ganó en el arranque, pero después le costó. El Cordero con Veloc, con el chico este de Tosquita, yo creo que también tuvieron un partido bárbaro. Un duelo bárbaro, ¿no? Graciani, que es un jugador que desequilibra hoy, ¿no? Hoy, años atrás, no pudo hacerlo. O sea, les costó, les costó. Papa, que suele ser más en ese tipo de partidos, iba a ser el tipo que iba a romper. O sea, todo les costó. Y nosotros, gracias a Dios, fuimos exitosos en ese tema de que siempre le mostráramos un problema más. Había dos cosas fundamentales. Una, mantener el equipo en 50 metros. Eso lo lograron entender, ¿no? Ese día era dejar seis siempre detrás de la línea de la pelota. Ese día cambiamos. Ese día era atacar, era atacar, ¿no? Tratar de mantener la pelota en posición nuestra. Tratar de encontrar ese juego que te nombré antes, el pase perfecto del Pequi, un aguante del Chivo, la gambeta del Lucio, ¿no? Que se dio en cuenta gotas, si vos vas a analizar, puede haber sido esa y una o dos jugadas más. Después no tuvimos. Pero sí, nosotros atacábamos, ¿no? Atacábamos. El Felipe podía llegar un poquito más. El Pequi podía hasta llegar a cerrarse. Pero esto no se desarmaba nunca. Gracias a la línea de la pelota. Y estos dos en ese tiempo volaban. O sea, el Pequi a su ritmo. Aparte, el Pequi era un tipo muy inteligente. Él entendió la necesidad de aquel partido. Y cuando tuvo que volver a colaborar, con Tello, que tenían un diálogo futbolístico total, ¿no? De hecho, vivían juntos. Es un montón de cosas que este grupo de amigos en ese partido hizo bárbaro, ¿no? Por allá exactamente igual. Y bueno, yo creo que todo esto lo cumplimos. Lo cumplimos. Después, con el correr de los minutos, cuando vamos haciendo los cambios, ya con la ausencia del Lucio y del Chivo, perdimos, sin duda que perdimos peso ofensivo. Pero ya no estaban bien. El Lucio ya, por más que... Él hasta quería seguir jugando porque sabía qué hacer el partido. Después esto desemboca en un osteocondritico y lo hace dejar las canchas, ¿no? El Chivo también, con esa molestia en el tobillo. Pero bueno, buscamos desde lo táctico, desde un error de lectura, sin duda, de los últimos cinco minutos de partido, en tener la pelota con el ingreso de este chico, el Gerazar, que después la pierde ahí en la mitad y sale la jugada rápida, ¿no? Por ahí, con el diario del lunes, ¿no? La idea tendría que haber sido otra. Hoy lo vuelvo a jugar ese partido y no intento tener la pelota. La tiro acá al fondo y esperamos con los diez bien paraditos, que te lleguen jugando. Eran cuatro minutos, una o dos jugadas más. Porque yo creo que haber metido un central más ahí en ese momento, ¿no? Aparte el flaco ganador. Un jugador ganador, un jugador... Haber terminado el partido así, ¿no? Haber terminado el partido así. Con tres centrales, ¿eh? Porque protegiendo eso, posiblemente, que si había un desborde o hiciera la zona, con el marcador de punta, con un central, con el otro ahí, ¿no? Y tener una posibilidad más en el juego aéreo a la hora de que viniera el centro. Pero bueno, fueron a... Y a los penales llegamos destruidos. Histórico en esta Copa Argentina también que un equipo del Federal B lo lleve a los penales a un gigante como Independiente. Pero sin dudas que, más allá de que uno analice posibles errores con un equipo súper profesional, pero muy conforme por todo lo hecho, por todo lo vivido, con el dolor obvio de que te da perder un partido de penales, así sea por lo que sea.